¿Qué tal? ¿Cómo estás? María de Jesús, muy buenos días. Estamos nosotros, así como lo has mencionado, en el distrito de San Isidro. Precisamente en los exteriores del hotel donde se encuentra hospedado el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Y vamos a hablar acerca de lo que viene sucediendo. Vemos a ciudadanos chinos residentes en nuestro país que se han agrupado precisamente con la bandera de China, con la bandera peruana, además con banderines que sostienen en mano y una banderola gigante que dice ¡Viva la amistad entre Perú y China! Ellos poco a poco se vienen organizando porque quieren saludar al presidente de su país. Vamos a seguir avanzando para poder mostrarle todo el panorama justamente de lo que viene ocurriendo en el exterior de este hotel, en el distrito de San Isidro. Además de las fuertes medidas de seguridad que se han implementado, la Policía Nacional se encuentra desplegada en todo el perímetro. Se ha restringido el acceso a las calles aledañas. Miren ustedes las rejas que se han colocado precisamente por medidas de seguridad. Vamos también a acercarnos rápidamente a los ciudadanos chinos para que nos comenten un poco la expectativa que ellos tienen en cuanto a la presencia de su presidente en este hotel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Coméntenos un poco el sentimiento, la expectativa por la llegada de su presidente. Sí, tengo mucha felicidad acá esperando mi chichimí. Es un poquito de español. ¿Desde qué hora están aquí? A las siete y media. ¿Están con la expectativa de que él pueda saludarlos? Hola, hola. Hola, buenos. Yo he llegado acá a las seis y media. ¿Hasta qué hora se van a quedar? ¿Cuál es la expectativa? Estamos viviendo por acá para que salga el presidente y creo que cuando termine esto ya nos volvemos. ¿Están esperando el saludo de su presidente para que se puedan retirar? Ajá, sí. ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo así se han juntado todos? Tenemos a nuestros presidentes acá y ellos nos organizan así, pues nos coordinamos con ellos. ¿Ustedes son parte de una asociación? Sí, sí, somos una asociación, todos los 80 personas que estamos acá. Muy bien, muchas gracias. Entonces ellos están a la espera justamente de que su presidente, el señor Xi Jinping, pueda saludarlos. Sin embargo, poco a poco se vienen concentrando un gran número de ciudadanos chinos residentes en nuestro país. Y justamente aquí está la banderola que dice ¡Viva la amistad China-Perú! Ahora, vamos a hablar de las medidas de seguridad que se han implementado en este punto, en este hotel, en los alrededores. Miren ustedes las rejas que se han colocado. Se está restringiendo el acceso peatonal y vehicular. Aquí están las rejas. Solamente transitan las personas que están viviendo aledañas al hotel. Hay seguridad del estado en el interior de las rejas. En el exterior está la Policía Nacional. En la puerta del hotel se ha colocado una especie de escáner. ¿Para qué? Para que las personas que ingresan a este hotel puedan pasar sus cosas y puedan ser, si hay algún tipo de elemento peligroso, pueda ser detectado. Todo el perímetro está con seguridad del estado, la Policía Nacional. Y en la esquina hay una tanqueta de ladinoes también. Entonces, este es el panorama, María de Jesús. Fuertes medidas de seguridad en el exterior del hotel donde se encuentra hospedado el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Además, ciudadanos chinos residentes en nuestro país que también han llegado para poder darle la bienvenida. Esta es la información desde el distrito de San Isidro, contigo en Estudio Central. Claro que sí. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, gran expectativa, pues, Ronnie, entre nuestros visitantes. Entonces, ayer también ante la llegada, veíamos cómo en San Miguel, en la Avenida La Marina, se apostaban los ciudadanos de la nacionalidad china que viven en nuestro país para recibir a su líder y saludarle. Lo mismo pasa el día de hoy. Gracias por esta información, Ronnie Meillan. Gracias.